hola hola como les va bienvenidos a las crónicas vidalianas tenemos aquí un vídeo informativo corto al grano alegre para contarles hay una cosa que va a suceder dentro de un mes básicamente vamos mes y días mes y días ya vamos a empezar tenemos aquí a la invitada especial bárbara padilla que ha salido en otros vídeos verdad como ustedes saben bárbara por si no la conocen pues bárbara llegó ahí al monte Everest a la cúspide recién acaba de llevar a un grupo de chapines hacia el como es que se llama la al campo base campo base sí pero el recorrido o así se llama recorrido es el trekking al campo base del Everest es un trek al campo base del Everest que lo puede hacer todo el mundo y que no sabía eso fíjense acaban de hacer eso hace como que tres meses dos meses sí con este grupito entonces entonces hacemos hace poco tiempo ahí y también fue a otra montaña bien gruesa que se llama amada pero esa mucha y bueno es así su rollo es andinismo montañismo con cuál fue la diferencia que me explicaste la vez pasada montañismo y andinismo bueno que el montañismo es como lo decimos vulgarmente aquí que es la introducción de montaña donde no hay mucha altura y el andinismo ya propiamente pues es ya referente al lugar de origen como está atravesamos la los andes entonces se nos dice andinistas por el país de origen en el que vivimos si éramos en europa seríamos alpinistas en el himalaya himalaístas entonces resulta que bárbara ha subido todos lados del mundo entonces es todas esas definiciones básicamente entonces fíjense que el tema es este en el 2020 fue verdad que sacaste ese récord en el 2021 21 ok en el 2021 bárbara se logró un récord guinness aquí en guatemala imagínense y el récord guinness fue a ver explicamos el récord guinness cuál fue en el 2021 el nombre oficial es el de la distancia vertical más larga del mundo que fue en la distancia vertical más larga recorrida a pie en un mes en el volcán tajumulco una montañita y un cerrito cae ahí en san marcos tajumulco para los que no son de guatemala es el volcán más alto de centroamérica que tiene cuatro mil cuántos metros 220 metros 4 mil 220 metros mide el volcán tajumulco que bueno es más alto de guatemala más alto de centroamérica no tienes que hubiera investigado cuál es el puesto en américa del tajumulco no tengo idea pero pero si cuatro mil 220 metros a la gran puchiga es un poquito alto entonces ahí hicieron ese récord que es estar subiendo y bajando de forma constante para lograr acumular la la cantidad de ascensión para darles un poquito más de detalle tajumulco tiene dos rutas tres rutas realmente entonces se sube la ruta turística que la ruta normal digamos donde suben turismo los mortales los mortales así es entonces hay una ruta corta que se logra llegar a la cumbre casi en dos horas que se lo come uno prácticamente en vehículo que sólo se agarra un desnivel o sea empieza uno a subir el volcán como de más o menos tres mil doscientos metros a cuatro mil doscientos veinte metros entonces ahí son mil metros de desnivel en distancia no sé pero es un desnivel y hay otra ruta que es un poquito más larga turística también que se sube como en tres horas y media o cuatro que ocurre algo similar y nosotros lo estamos haciendo por la ruta sur que es la ruta desde la costa entonces nosotros estamos iniciando desde seiscientos catorce metros que es desde san pablo san marcos desde el pueblo hasta cuatro mil doscientos veinte metros que son más o menos tres mil quinientos metros de desnivel entonces al hacer la resta de la medición de cumbre menos seiscientos metros pues ese es el metraje entonces lo que hacen ellos es sumar esa cantidad en desnivel aparte es la distancia en kilómetros entonces la distancia en kilómetros son veinticinco kilómetros que se recorren en bajar entonces en el dos mil veintiuno fueron diez ascensos en veintinueve días eran treinta días se hizo en veintinueve días y fue el récord de setenta y dos mil ciento cuarenta y ocho punto catorce metros de desnivel entonces ahora la intención es romper esa misma marca en vez de ser diez ascensos serían once ascensos entonces siempre por por la misma ruta porque a veces la gente dice ay pero once ascensos al tajmolco eso es fácil pero no entienden que es la ruta sur donde hay veinticinco kilómetros de distancia al único kilómetro que se recorre del otro lado que es el turístico de verdad bueno no un kilómetro posiblemente más en distancia tal vez sean unos cinco o seis no recuerdo el dato pero ese desnivel de mil metros de desnivel de un lado no se comparan con tres mil quinientos metros de desnivel del otro porque creo que una referencia buena que puede hacer ahí es cuántas horas cuántas horas son de ese lado donde subís entonces yo me tardo doce horas en subir doce horas en subir y doce horas en bajar y eso es sin parar todos los días sólo para un día cada cinco días eso es lo que lo vuelve pues ese es el reto es lo que lo vuelve pesado verdad el de todo el mes yo sólo descanso cinco días entonces son subir un día bajar otro día subir un día bajar otro día que es el principio lo pesado son como tres ascensos después descanso uno después dos seguidos después descanso uno y después ya los puedo intercalar más pero eso es lo que lo vuelve pues un reto la presión la acumulación del cansancio la acumulación del estrés eso es lo que ya lo vuelve pues eso imagínense imagínense el contexto de esto imagínense ustedes subiendo desde 600 metros de altura hasta 4 mil 200 metros de altura 12 horas casi que todos los días por un mes o sea yo conozco gente que se fatiga subiendo las cuadradas de su casa va entonces ese es el récord que se va que se hizo en el 2021 y como les mencionaba aquí bárbara se va a romper ahora en el 2024 ahora va a ser menos días es la cosa un día menos un día menos y un ascenso más o sea más distancia y menos días sería digamos la cosa entonces porque se tiene que romper el metraje no el tiempo al metraje ok 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 el tiempo sería ya se vuelve otro sí pues otro récord entonces lo va a ser de 0 2 en 1 esto lo va a ser bárbara ahora patrocinada por repuestos acuaron para que vean las empresas que apoyan este tipo de iniciativas entonces en esta ocasión es repuestos acuaron y que está patrocinando aquí a bárbara para hacer todo esto que estábamos aquí conversando con bárbara y como ustedes saben y si con temas de tecnología consultoría ese es mi rollo y entonces resulta que ahora yo la voy a estar apoyando y con ciertas cositas ahí tecnológicas con el tema del récord este y ahora que ya me estoy entrando yo estoy viendo solo un pedacito muchas veces lo que yo la voy a ayudar es a subir las coordenadas de gps para que las puedan verificar ese tema ahí pero ahora que yo estaba escuchando todo lo que incluye hacer este récord a la gran pucha y no dice mano si subir 12 horas todos los días y va al día siguiente bajar y el día siguiente volver a subir el día siguiente volver a bajar aunque tenga un día de descanso y seguir así por un mes a la gran pucha pero no solo es eso mucho eso es entre comillas eso es lo fácil es lo más cansado pero mano es toda es toda toda una logística es toda una logística muchas veces la logística así como me coordinó conmigo que le ayude con el gps la logística de la logística de quién va a subir otras evidencias que tiene que subir que vídeos que alguien le tiene que firmar que tiene que tener testigos que dar con los del récord bienes que coordinar la ruta que tiene que tener un lugar donde dormir en la en la cima porque dormir en ciertos días en la cima no todos los días en la cima del tajumulco que me imagino que por la altura y por la temperatura no va a ser fácil porque es otra cosa que también me estaba contando ahora que yo no le haya puesto atención que me dice es que ahí en san pablo san marcos que es donde inicia hay un calor horrible así como calor yo pensando en tajumulco si es que ahí es la costa yo sí sí imagínense son 600 metros ahí es caliente mano y luego 4200 ahí no va a ser tan caliente como qué temperatura los encontraron ahí arriba en estas fechas pues en la noche pues tal vez tal vez a 5 grados lo que pasa es que ahorita recordate que los vientos centígrados y los vientos pues hacen la la sensación térmica un poquito más fría verdad pero igual estamos teniendo un domo apropiado que es oficial lo van a a poder ver y el domo no está ahí el domo hay que subirlo y hay que armarlo y encima tiene que coordinar la comida que tiene que tener en la cima y luego la que va a ser abajo y luego alguien la va a ayudar a subir los vídeos y entonces esta persona necesita estar donde quedarse y su comida y tiene los testigos tiene que correr mano a la gran puchis mano es todo un rollo no es no crean que sólo es de subir y bajar y ya está no de verdad es es todo un esfuerzo enorme esfuerzo físico mental emocional y de todo lo que lo que se tiene que hacer pues para que sepan 5 grados centígrados son 41 grados fahrenheit para que tengan ahí la conversión entonces eso es lo que va a suceder iniciando cuando el miércoles mañana noche de mañana noche que es fecha miércoles 28 de febrero 28 de febrero del 2024 va a iniciar el tema y finaliza el 26 de marzo 26 de marzo finaliza hay una diferencia ahora fíjense mucha del 2021 como en el 2021 estábamos en temas del apocalipsis zombie que mascarillas y que no que era más contagioso de noche que de día y que si entraban al súper se les iba a pegar pero si estaban haciendo cola para entrar a súper todos amontonados no todas esas tonteras entonces resulta que cuando bárbara hizo su récord en esa ocasión no hubo la ceremonia normal que hay cuando entregan el premio ahora mucha o sea si hubo una entrega y todo pero así muy light porque fue en zoom en zoom imagínense en zoom no no llegó no vino el adjudicador no se presentó en cambio ahora vamos a estar ahí todos haciendo la parranda la bulla y toda la cosa y cuando llegue y se rompa el récord vamos a estar ahí todos si la diferencia este este año claro que les quería comentar la diferencia este año es de que como ahora no hay ningún tipo de restricción así entonces sí récord guinness va a mandar a una persona de ellos para verificar primero que todo esté bien y que si estén siguiendo las guías que hayan las evidencias todo eso que existe subiendo y bajando y bueno todo y cuando ya termine o finalice el tema pues iba a haber una adjudicación del récord así a formal con todas las de ley entonces va a estar bien bonito fíjense va a estar bien alegre y en ese momento íbamos a estar nosotros haciendo un videíto también sí entonces para que sepan ahí a finales de marzo van van a estar viendo ese videíto vamos a tener que viajar hasta hasta allá a san pablo san marcos son como seis horas o algo así desde acá vamos son como seis horas desde la ciudad y nunca he estado ahí voy a conocer y entonces también van a ver videíto de san pablo de san pablo san marcos de las cataratas de igualdad hay unas cataratas ahí que ajá que me estaba contando también bárbara que son bien chileras me imagino que nos va a dar chance de poder de poder llegar ahí pero bueno entonces el vídeo era para contarles que estamos en proceso ahí de que bárbara estamos la bárbara está en proceso de romper un nuevo récord guinness que ella misma lo puso por lo va a romper no es tan nada fácil porque miren hay récord guinness de quien se toma mayor cantidad de gratas de cerveza que quien se come de la mayor cantidad de hot dogs no este si es récord hermano porque a la gran entonces queremos aquí carlita le hizo algo aquí a bárbara queremos felicitar en nombre de todos los guatemaltecos que estamos súper orgullosos de verdad de que de tener alguien tan tan especial tan sobresaliente que quiere hacer brillar en nombre de guatemala con tanto cariño te queremos mucho tan bella muchas gracias muchas felicidades felicidades hermosos gracias gracias carlita le hizo eso para para desearle pues obviamente toda la toda la suerte del mundo toda la buena vibra de aquí del universo para que todo le salga bien obviamente pues vamos a estar ahí a como les comenté vamos a estar apoyando con unas cositas y todo pero mano eso basta eso va a estar intenso va a estar intenso entonces en unos días va a comenzar aquí bárbara ya está en los últimos preparativos y toda la cosa y pues te queríamos felicitar y agradecerte por este tipo de esfuerzos porque mano está poniendo en alto el nombre de guate verdad eso es lo que hay que hacer construir cosas positivas siempre para guatemala poner el nombre de guatemala en la lupa pero por cosas de cosas buenas exacto entonces ahí va a estar bárbara iniciando el proceso del récord guinness la mostraré acompañando y a finales de marzo 26 me dijiste 6 vamos a vamos a estar por allá pues ahí en el cierre y toda la cosa va a estar interesante ese cierre mucha porque vamos a estar ahí que llegue bárbara va a poder hacer el vídeo cuando llegue pero tengo que subir la evidencia al gp yo no sé qué va a pasar manojala que no la riegue porque si no capaz que no hay premio porque don luisito la regó es un poco de presión es parte de por el que no lo hago yo es así con que necesito tener a alguien es estresante mucha pero bueno vamos a estar ahí ayudándola y también vamos a estar subiendo evidencias todos los días a partir del miércoles hay que estar subiendo y subiendo y subiendo entonces hay un gps que se sincroniza por internet y luego tengo que bajar eso y subirlo es un proceso ahí que va a ser el diario pero pero ese a pesar de que es estresante está fácil mucha verdad porque lo que se va a echar aquí hacia la gran entonces bueno felicitaciones ahí y estaciones y todos también estén pendientes de las redes sociales de barba porque ahí se van a estar subiendo también hay pequeños abonos de qué es lo que está sucediendo para que también todos todos los que quieran le puedan estar enviando ahí sus buenos deseos buenas vibras y no las va a leer sino que está dentro de un mes pero la cosa es que ahí estén las vibras llegan sí 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 que esté la evidencia también sí es correcto entonces la encuentran en facebook bajo padilla punto barbara o barbara padilla que es la fanpage y ahí se andinista y ahí pueden yo voy a estar posteando cuando pueda y los comentarios pues claro los recibo con mucho amor con mucho cariño y siempre muchas gracias por el apoyo a todos a ustedes también que están amables y gracias entonces hasta ahí está el vídeo vaya que era corto vamos ya pero está hasta ahí está el vídeo ahí les vamos a estar contando cómo va bárbara en el proceso aquí y me imagino que en los lives de domingo les comentamos ahí cómo le damos ahí avances de cómo va la cosa y pues bueno a finales de mes ya les mostramos el récord guinness que es primera vez que voy a dar que entre en un récord guinness pues no ni sé cómo la cosa pero se mira que va a estar alegre entonces hasta ahí llega hasta llega el tema nuevamente buena suerte éxitos que la fuerza te acompañe y nos miramos en los próximos vídeos